Les hablamos desde Calaceite, desde Calaceite, en Teruel, y quiero contarles por qué. Yo no sé los oyentes, pero yo aquí sobre el terreno me voy muy contento. Me voy con una sensación de que la gente está aquí con ganas y con esperanza y con ideas para sacar adelante el problema de la despoblación, para combatirlo. Han salido aquí en un reportaje tres historias, con los invitados otras dos más, otras que ha comentado el presidente de la Diputación. A mí me ha gustado mucho insistir en esa doble realidad, una de la queja, la reivindicación legítima y en la que hay que insistir, porque hay cosas de comunicaciones, de infraestructuras, de diferencias, de desigualdades que son absolutamente vergonzosas, pero hay otras muy interesantes de buscarse la vida, de partirse la cara y de poner en valor lo que he dicho antes, los activos de este territorio. Yo me voy, mi sensación, mi conclusión es que hay muchísima esperanza para Tegueli y que dentro de cinco o diez años en esta tierra se viviera mucho mejor que ahora, que ya se vive bien, por cierto. Estamos una tarde más con la ventana abierta en la cadena SER, hoy desde Calaceite, en el Teatro de la Fernanda, acompañándose un buen puñado de amigos y oyentes. El programa de esta tarde nos vuelva a ser correcto y que sea lo que deseamos y que Calaceite brille para toda España y que se sepa el día de mañana que Calaceite es un rincón de España que recibiremos a todos los que nos vengan a visitar gustosamente y sabrán lo que son los calaceitanos y el pueblo de Calaceite. La gente son lo suficientemente, o son mucho más que yo, suficientemente inteligentes para sacar sus negocios y emprender con nuevas ideas, algo que puede ser muy positivo, si no para repoblar, que yo siempre digo eso, para que lo autóctono se quede en el territorio. Bueno, yo creo que Calaceite es el ejemplo en todas las versiones, en la de despoblación, también luego en el envejecimiento, pero por supuesto en todo lo positivo que ha conseguido Calaceite en una comarca como el Matarrán. Yo creo que hacer el programa desde aquí y poder reivindicar las necesidades desde un punto como este, al lado de zonas como puede ser Cataluña, que durante todo este tiempo han tenido de todo, de ahora en adelante ya veremos lo que tienen, pues la verdad que para nosotros es un orgullo poder acceder a un programa de este tipo para poder explicar las necesidades de Terbel, para recordarle al público que nos está viendo en toda España, porque los de aquí ya lo sabemos, en toda España la problemática o las problemáticas que se podrían resolver si alguien pusiera más interés, independientemente del color, cuando está en el gobierno. Juego de palabras con los cincos, pero me comí el último informe de la decorada, o sea, el cino, me lo comí, así que el de la semana pasada fue el 556, y este el 557, que también me viene muy bien porque brima con Calaceite, por ejemplo. Que un pueblo con mil habitantes tenga la resonancia y tenga la valentía de poder entrar a la discusión y que debemos buscar alguna alternativa para poder conseguir mantener e incrementar, si conviene, a los habitantes de toda la provincia y de las provincias que la despoblación es una enfermedad que nos está matando a los pueblos.